Hola que tal, mi nombre es Frank Zanaria, hoy continuaremos con un nuevo video de curso de Alfresco Community y hoy vamos a ver como administrar todos los sitios de forma global desde un panel hasta cierta medida puede volverse tedioso la administración de muchos sitios recorremos que nosotros recomendamos Alfresco por áreas y por clientes digamos que nuestra compañía tiene varias áreas, llámese administrativo, tecnología, contabilidad, un ejemplo financiera operaciones, despacho, etcétera, digamos 5 áreas ahí, son 5 sitios y aparte de eso, nuestros clientes se conectan también Alfresco para descargar las facturas o información correspondiente a los productos que le ofrecemos entonces, imagínense que tuviéramos 20 clientes o 100 clientes entonces teníamos 100 sitios adicionales para ello, tener 100 sitios en este pedazo o acá y administrarlos uno por uno puede volverse algo tedioso para administrarlos, vamos a la parte de herramientas de administración del sitio voy a ir al fresco en la parte izquierda, nos vamos a administrador de sitios y acá encontraríamos todos los sitios vemos que aparece el nombre del sitio la descripción del sitio si el sitio es privado o no acá lo encontramos y si soy el administrador del sitio las únicas personas que tienen acceso a este módulo son los grupos o los usuarios que pertenecen al grupo administradores de al fresco o los administradores de sitios de al fresco recordemos que esos grupos están directamente asociados a los grupos del sistema que son estos que ustedes ven acá site administrators acá agregamos los usuarios que queremos que gestionen los sitios de nuestro al fresco vamos a seleccionar este sitio y le vamos a dar eliminar desea eliminar este sitio le damos que sí y hemos eliminado nuestro sitio aunque obviamente esta acción de eliminar el sitio lo hubiésemos poder haber hecho también por este lado en mis sitios o en buscador de sitios si yo soy el administrador global pero por acá no tenemos la posibilidad de cambiarle la visibilidad a nuestro sitio solamente lo podemos eliminar ok bueno espero que este video les haya sido de utilidad recuerden que mi nombre es Fran Arapi Sanabria nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto